Mi nombre es Franco Sepúlveda Gallegillos y me enseñan de Dios y Jesús. Tengo cuatro años. Hola, mi nombre es Cristóbal Lynch Rodríguez y vengo del cuarto básico A. A mí lo que me gusta acá son mis amigos y mis profesores. Pero mis amigos siempre me ayudan y también a viceversa. Y los profesores porque nos enseñan de buena manera. Hola, me llamo Michelle Villegas Valenzuela. Soy del actual octavo básico A. Estudio en el Liceo Inmaculada de Concepción, creo que es. Me gustó porque al principio todos me acogieron bien. Los profesores siempre son muy responsables. No exigen harto para estar más preparados para la universidad o cuando ya estemos más grandes tengamos más experiencia. Tratemos bien a las personas porque este es un colegio con mucha laboriosidad y somos muy respetuosos. Así que eso, adelante con valor. Hola, mi nombre es Lucas Núñez. Soy estudiante del Liceo Inmaculada de Concepción. Mi curso es hoy en cuarto medio B. Soy actualmente el presidente del CGE, del Centro General de Estudiantes. Me gusta estudiar en este liceo porque, aparte de ser un buen colegio, tiene algo especial que es como la familia, que es la interacción que hay entre todo el personal y los profes, entre los alumnos, que es algo que no es usual en cualquier establecimiento. Es más como una familia que, como si fuera simplemente, venir a estudiar. Bueno, el otro punto interesante del colegio es la ayuda que tiene hacia la sociedad, las actividades que hace cuando hay actividades para reunir fondos para gente necesitada o problemas que ocurran puntualmente dentro del liceo. Hay gente que se conozca. Tiene una respuesta muy buena a eso. Hola, mi nombre es Karina Espinosa. Tengo 26 años y soy terapeuta ocupacional de profesión. Yo crecí de este colegio en el año 2009. Desde que llegué, tuve una súper buena acogida, tanto con los compañeros como los profesores. Tengo muchos recuerdos de los amigos que logré generar, que aún se mantienen. Y también la base que después sirve para la vida universitaria. No solo lo teórico, sino que también la parte valórica. Yo les podría decir que aprovechen esta etapa, que después se viene más difícil y que esta etapa es una etapa súper linda. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Merino. Soy teneciolo de profesión. Tengo 27 años y, bueno, en realidad soy alumno de toda la vida de la Inmaculada Concepción. De hecho, encontré súper bueno ser alumno de toda la vida, puesto que me lleve muy bien con toda la gente. Los amigos de infancia, los que quedan, quedan para toda la vida. Entonces, eso es como lo esencial que te marca la etapa escolar. Ya, espero que les vaya muy bien, de todo corazón. Para los cuartos medios, que tengan mucho éxito en su PCU. Y un saludo fraterno a todos. Hola, mi nombre es Carolina Osorio Sánchez. Soy de Santiago. Actualmente soy tenecióloga. Trabajo en el Hospital de Cauquienes. Este colegio me dejó grandes valores, sobre todo cristianos. Me gustaba mucho participar de la oración de la mañana, cantando ahí con mis amigas. Y también rezando la oración de la mañana. Puedo decir también y entregar un mensaje a ustedes, jóvenes, que sigan sus sueños, que todo se puede lograr. Que crean mucho en Dios, porque Él, todas las pruebas que nos pone, son porque nosotros las vamos a poder superar. Hola, mi nombre es Daniela Valdez Salas. Soy psicóloga. Trabajo acá en Cauquienes, en el servicio público. Yo salí en el año 2004 de acá, de este liceo. Tengo bonitos recuerdos del colegio. ¿Cómo influyó el colegio en lo que soy ahora? El profesor influye mucho en lo que es la formación, no solamente teórica, sino que también influye en los valores. ¿Y qué mensaje les puedo dar a ustedes? Que disfruten a Concho esta época de la vida. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tatiana Sepúlveda Soto. Yo trabajo acá en Comercial Oz. Salí en la generación del 78 de la Inmaculada Concepción. Yo tengo muy bonitos recuerdos de la Inmaculada. Yo iba con mi hermana a estudiar. Fue una época muy linda. Me voy a presentar. Mi nombre es Carmen Núñez Vega. Ingresé al Colegio Inmaculada Concepción cuando había solamente damas. A los fines de los años 60, 69, por ahí. Es un colegio que me marcó mucho en cuanto a disciplina, en cuanto a los valores, el amor a María. Yo creo que son cosas que marcan. Con las máximas de la Madre Paulina, donde las estudiábamos, las analizábamos, creo que la van fortaleciendo a uno como persona. Los valores que llegan por María Inmaculada no se dan en todas partes. Mi nombre es Hilda Rosa Reyes Aravena. Soy profesora. Estudié en la Inmaculada Concepción. Mis primeros años de vida fueron acá en el colegio. Empecé a estudiar la enseñanza primaria en los años 60, 1960. Estudié en un colegio católico. Mis primeros aprendizajes fueron acá, en donde la formación valórica fue, pero muy notable. Enseñaban el amor a Jesús. Nos despertaron el espíritu mariano. Me llamo Clara Antonieta Quiros Bustos. E ingresé a este colegio, la Inmaculada Concepción, en el año 1951, a primera preparatoria. Nos entregaban una educación integral. Lo mejor que aquí entregaban muy buenos principios. Todos los días prácticamente íbamos a la capilla que teníamos muy linda. Aprovechen los principios que aquí les entregan. Llegué a este colegio cuando tenía siete años, el año 53. Mi nombre es Ana Sonia Rodríguez Cortés. Todo lo que soy, y lo que he sido en la vida, y lo que se respeta en el futuro, se lo debo en primer lugar al Señor, en segundo lugar a mis padres, y en tercer lugar, lo más grande, en mi colegio. Yo soy como soy porque me eduqué aquí. ¿Quién podría decir? Que están en lo máximo, que tienen que ganársela toda, aprovechar todo lo que el colegio les está entregando para que vengan los chicos al colegio y no se termine nunca esto, porque esto es lo más grande que puede existir acá en Cauquia. Mi nombre es Marielena de la Maza Asquiet. Soy exalumna de este colegio. Egresé el año 1959. Démonos cuenta que iban a ser los 60 años de este mismo año. En mi casa, mi padre y mi madre nos enseñaron la responsabilidad y la honradez como primeras cosas en la vida. Ser auténticos, no personas falsas. Y el colegio reforzó realmente esos valores. Para los niños que hoy estudian, son los mismos valores que yo recibí aquí en el colegio. Ser gente de bien, honrados, responsables. Creo que soy de las más antiguas que voy quedando viva. Yo entré al colegio de la Inmaculada Concepción cuando eran profesoras todas las religiosas. No había ningún profesor civil. Y yo entré a los 6 años de oyente. Porque en esos años no había pre-kínder, ni kinder, ni nada. Uno entraba a primera preparatoria. Bueno, alcancé a estar ese primer año y vino el terremoto del 39. Y ahí quedé sin colegio. Quedó el colegio totalmente destruido. Volví al colegio de la Inmaculada cuando empezaron con unas clases chiquititas, como dos o tres alumnos. Y entre esas estaba yo. Después ya empezaron a edificar lo que se cayó ahora para el 27 de febrero. Me enseñaron las religiosas, los primeros rezos, la bebaría, el Padre Nuestro. Pero más que todo tengo que decir que los mandamientos fueron los que me enseñaron a vivir. Así dieron que ustedes están en un colegio privilegiado. Porque yo me sentía hasta este minuto así. Por haber estado en el Colegio de Inmaculada Concepción, me siento como que sigo favorecida, como que Dios me ha dado un lugar especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!